hola qué tal amigos del canal de ajak net pues les damos la más cordial bienvenida y pues como lo estamos haciendo de manera regular estamos teniendo una serie de entrevistas con pues las personas que están más aterrizadas en el tema de las tecnologías de la información y bueno pues el día de hoy nos engalanamos de recibir a juliana covo quien es la directora de crecimiento de be effective para américa latina ellos tienen presencia en brasil y en méxico y bueno nos va a platicar un poco acerca de qué es lo que están haciendo qué datos interesantes son los que realmente han estado arrojando las herramientas con las que están trabajando y qué nos pueden decir para lo que nos depara en este 2021 que está próximo a iniciar juliana bienvenida a jack net muchas gracias buenas tardes a todos hablando un poquito debe efectos para explicar el concepto no es una herramienta una plataforma que hace la gestión de trabajo del tiempo productivo y no productivo del colaborador que es decir nosotros ponemos un agente dentro de la computadora donde hacemos esa instalación y este agente empieza a hacer una colecta de las actividades que están invertiendo tiempo estos colaboradores porque porque con eso podemos entender dentro de este ambiente híbrido no que sabemos que con la pandemia sabemos que es un ambiente que probablemente va a se quedar no todas las empresas van regresar a este ambiente físico y como podemos tener un poquito de visibilidad dentro de este ambiente y traer este ambiente físico que teníamos dentro de la oficina pero de forma virtual no entonces ahora ahorita tocaste un tema muy interesante en términos de de cómo es que pues hemos sobrevivido prácticamente ocho meses a tema de la pandemia y estamos trabajando desde casa y hemos tenido que reconfigurar y cambiar mucho el chip de la manera en la que veníamos trabajando anteriormente y hoy en día algunos algunas personas nos sentimos en un principio incómodos al no estar en una oficina pero a otros les ha caído de maravilla y incluso han demostrado que son hasta más productivos que cuando estaban en trabajos tradicionales con estas herramientas de colecta de información y supongo yo que es una herramienta también que les puede ayudar a los directivos para la toma de decisiones exacto exacto exactamente eso seguramente es un cambio tanto para el colaborador como para la empresa porque había muchas empresas que no tenía el trabajo por ejemplo home office implementado dentro de la empresa no sabía cómo iba a funcionar y cómo iba a tener control de que los colaboradores si estaban trabajando pero de manera productiva entonces yo creo que por ejemplo be effective no explicando un poquito más de cómo funciona ahí tenemos por ejemplo las actividades que el colaborador estuvo trabajando dentro del día donde está invertido su tiempo y con eso tenemos una plataforma hecha para los administradores o sea la persona que está haciendo la gestión pero también tenemos una plataforma separada una pantalla para los colaboradores porque la idea aquí es que el colaborador puede hacer una gestión de su tiempo laboral y personal porque son dos cosas que están pasando no si las personas están trabajando más pero están mezclando tanto el ambiente de trabajo con el ambiente personal y con las tareas que tiene dentro de casa que ya no sabe en qué momento empieza y qué momento tiene que parar entonces ahí tenemos una gráfica donde el colaborador ya puede ver que no sabe que ya tengo mis ocho horas de trabajo o ya tengo no sé 80% de mi trabajo entonces ya puedo parar un poquito ya puedo salir para hacer alguna cosa y después no sé regreso o no regreso ya terminó mi trabajo y con eso tenemos la tranquilidad de que la persona que está haciendo la gestión ya tenga estos datos en tiempo real y con eso yo creo que podemos proporcionar no y transferir un poquito de este ambiente físico para ambiente virtual y traer esa transparencia entre empresa y colaborador no yo creo que es muy importante tener ese equilibrio entre trabajo y tiempo personal y aquí algo que te quiero preguntar es esta herramienta evidentemente en hasta dónde se puede llegar a insertar dentro del mercado es decir en dónde han visto ustedes que tenga una mayor efectividad en mercados de no sé tipo call center tipo ventas en qué en qué sectores en donde pues habitualmente podría llegar a funcionar mejor una herramienta como esta si mira cualquier empresa que utiliza una computadora podría tener efecto porque en la verdad hacemos una gestión de tiempo con tiempo productivo pero también tenemos una funcionalidad dentro de la plataforma donde hacemos la colecta de las actividades fuera de la computadora sabemos que el colaborador no se queda aquí ocho horas delante de una pantalla yo tengo que salir a ir no sé al baño yo en las veces tengo que contestar un teléfono que también hace parte de mi trabajo y tener generamos un pop-up donde este colaborador colaborador cuando regresa a su computadora hay que contestar lo que estaba haciendo fuera de la computadora con eso podemos generar el tiempo productivo fuera de la computadora con su tiempo productivo dentro de la computadora y separarnos el tiempo total con actividades que realmente generaron valor agregado por ejemplo al propósito de la empresa no o a archivos y actividades y softwares que están direccionando a este tipo de actividades de este departamento por ejemplo la plataforma completamente completamente gestionables completamente parametrizables no podemos parametrizar un equipo y una persona completamente distinto de otra persona ahora ahora tú ahorita estás hablando mucho de que con esta herramienta puedes llegar a segmentar puedes tener tus grupos de trabajo pero el colaborador no por ejemplo si no tiene todas sus actividades frente a la computadora y también la tienen dispositivos móviles es posible parametrizar y medir también lo que está haciendo con sus dispositivos móviles es decir recordemos que muchas de la industria no nada más es estar fijo o a veces como tú dices la gestión es vía telefónica ahí como pueden medirlo si hoy hoy realmente no tenemos la gestión y la colecta por mobile por ejemplo pero tenemos la funcionalidad de poner en este pop-up la opción de teléfono entonces por ejemplo si yo estoy trabajando y y me voy de la computadora y no sé contesto una llamada cuando regreso a mi computadora me pregunta no juliana que que actividad estaba haciendo fuera de la computadora y yo contesto estaba en teléfono pero yo por la parametrización yo ya puse que teléfono si es una actividad relacionada a mi trabajo entonces ya va a generar una gráfica de productividad ok y entonces por ejemplo cuando ya tienen algún ahora esta herramienta que de 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 be effective se se habla o se o se comunica y se conecta con algunas otras herramientas que ya se estén trabajando que ya tengan como plataformas dentro de las organizaciones recordemos que muchos de ellos pues ya cuentan con plataformas muy muy sólidas y y agregar una más podría llegar a tener algún tipo de conflicto en este caso como como trabajan si eh tenemos una API no eh que vamos a abrir en enero enero febrero de este dos mil veinte uno que está en nuestro roadmap hoy si es una plataforma que no está abierta si tenemos que manejar de forma paralela pero ya está contemplado en nuestro roadmap y si vamos a tener esta abertura para hacer una una poder integrar con otros sistemas por ejemplo de sistema de horas por ejemplo de trabajo y por ejemplo vacaciones y otras actividades que tenemos dentro de be effective no eh una cosa importante también para hablar de be effective eh la idea no es solamente hablar de trabajo no tenemos una funcionalidad muy enfocada en en este tema de gamification donde queremos también entender un poquito la parte psicológica de el colaborador como se siente esta persona también en este ambiente distinto de que está siempre no sé dentro de casa o en un café en algún lugar que ya no es la oficina entonces todos los días preguntamos cómo esta persona se siente y con eso generamos un clima organizacional y podemos saber exactamente cómo se sintió un equipo o una persona en un determinado periodo y y y ahorita que estás mencionando el tema de gamification para los los que nos están viendo nos están escuchando es una pues una corriente que se tiene en términos de las herramientas de gestión mesas de servicio mesas de apoyo en donde eh se van parametrizando se les va dando alguna calificación o algún tipo de recompensa en función a la productividad y a la resolución de los problemas es decir es como si estuviéramos jugando un videojuego entonces si un si un colaborador tiene un buen desempeño y y y soluciona fácilmente pues va a tener un un puntaje mucho más alto y eso eh en algunos casos y con algunas herramientas y y pues se puede generar pues algún incluso punto de competitividad porque pues evidentemente es complicado si estás a distancia pues el tema del bono de productividad los bonos de etcétera etcétera y a través de la la gamificación es lo lo logran mucho más sencillo y ahora la la pregunta aquí que se pueden llegar a hacer muchísimas personas es es caro es 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 cuánto cuesta una implementación y cuál es el modelo que tienen para poder llegar a los clientes es por licenciamiento por número de usuarios por instalación por computadora pero si tenemos no no puedo pasar un valor en específico porque todo depende del tamaño de la empresa y el tiempo de contrato pero pero si es una herramienta tenemos ahí nuestro sitio web que es de fecha puntocom y ahí tenemos todos los valores pero claro que es algo que cambia con depende todo de el tamaño no si estamos hablando de 200 licencias cambia de un contrato con la empresa de 3 mil ciencias ahí podemos siempre hablar y platicar sobre hay formas no pero si es por persona ahora dices que tiene una api de integración que se puede llegar a integrar también en en algunos otros aspectos por ejemplo esta herramienta tiene la posibilidad también de ir escalando de ir sumando actividades si la verdad tenemos un historial que se queda ahí pero la la ap y sólo para recordar que vamos a abrir en enero y febrero todavía no está listo no la herramienta todavía tenemos que trabajar de forma paralelo con otras herramientas pero ya está ya está en nuestro roadmap roadmap en enero y febrero tenemos esta posibilidad de hacer integración con otras herramientas que las empresas ya utilizan no y ahí nosotros ya sabemos que hoy la necesidad sería más en la cuestión de tiempo de trabajo no las empresas ya ya tiene por ejemplo los recursos humanos ya hay toda una programación de vacaciones de tiempo de trabajo que ahora empieza que ahora termina y por qué no integrar eso con defective porque defective ya hace la colecta de forma automática yo no tengo yo como colaboradora no tengo que hacer los comandos no tengo que que decir empecé a trabajar o ahorita pare de trabajar las informaciones ya salen de manera automática cuántos son los los capis o los puntos que pueden llegar a tomar bien efectivo con esta herramienta hasta cuántos puntos podría llegar a tomar nosotros tenemos siete estadísticas hoy no entonces tenemos una que estamos hablando de historial donde podemos visualizar el horario que la persona empieza a trabajar el horario que esta persona terminó de trabajar tenemos uno donde dentro de este tiempo nos separa entre tiempo productivo tiempo neutral por ejemplo que es por ejemplo un break donde yo salí para tomar un café o fui al baño y el tiempo productivo y ahí tenemos separación por colores tenemos el detalle de este historial donde podemos exactamente ver a cada segundo minuto donde esta persona estaba invertido su tiempo por ejemplo no sé en 60 minutos juliana por ejemplo estuve 10 minutos en excel 40 minutos en powerpoint y ahí tenemos exactamente una división de este tiempo este historial después tenemos un clima organizacional que exactamente lo que estaba hablando de esta parte más de entender cómo el colaborador se siente y tenemos separado por organización por equipo y por colaborador tenemos un otro que nos da un ranking de los equipos más productivos y de las personas más productivas y ahí si estamos hablando de una persona que entrega un tiempo de trabajo con un tiempo productivo ok y tenemos un otro es decir que toda la estadística no sólo es pasiva la información que recibe sino también genera algunos indicadores que no se tenía sí exactamente tenemos hay un ranking por ejemplo si yo ahorita entro como colaboradora en mi pantalla yo puedo ver juliana hoy está no sé de 10 personas que tengo en mi equipo estoy como en el quinto lugar no sé sabe tengo mi productividad soy la quinta persona productiva hoy pero no puedo ver quién son las personas la idea no es la competencia y si engañar un poquito más de esta parte de productividad sabe otra cosa importante tenemos una estadística yo creo que una de las más importantes que tenemos donde tenemos todo historial de las actividades ahí sí podemos entender exactamente por ejemplo cuál es la aplicación cuál software que la empresa está invertido más tiempo porque este departamento se queda no sé cinco horas en email no que puedo hacer como de qué forma puedo hacer una automatización de proceso dentro de este departamento y cambiar algo que ya no funciona entonces es una estatística súper importante en estas chicas una estadísticas que también podemos visualizar por ejemplo en las veces hacemos una pagamos no sé licencias para 100 colaboradores y ahí podemos tener una información que desde 100 colaboradores solamente 50 están utilizando una licencia y tenemos una ventana de oportunidad y hacer una reducción de costos entonces hay muchas formas de utilizar los datos que genera Befective. Ahora cuáles son los clientes o las implementaciones que actualmente ya se encuentran trabajando con Befective si se puede conocer las empresas con las que ya están trabajando y cuáles son los planes que tienen para el 2021 aquí en México. Sí, hoy tenemos al total tenemos más de 25 mil licencias no sería imposible te decir todos los clientes pero en Brasil tenemos algunas empresas de sistemas una que se llama MV informática hay otras empresas grandes también aquí en México tenemos una empresa que se llama Sabier Power una empresa de banco pero no puedo hablar de todo porque hay algunos datos también que ahorita sí no puedo abrir pero tenemos 25 mil licencias hoy dentro de la plataforma y tenemos un plan de trabajo para 2021 donde queremos abrir una sesión dentro de Befective enfocada a entrega de objetivos entonces por ejemplo nosotros sabemos que no solamente el tiempo de trabajo y el tiempo productivo es importante ¿no? para entender el camino para llegar hasta el final y cumplir un objetivo pero un poquito más enfocado a un propósito laboral ¿no? que es súper importante ¿no? nosotros siempre decimos que es muy importante trabajar con empresas e implementar un propósito para llegar a este objetivo queremos abrir una sesión donde ahí tenemos una sesión target ¿no? y ahí dentro de esos objetivos yo puedo cumplir mis tareas diarias y con eso ya está interligado a mi tiempo de trabajo ok esta es la gran novedad que tenemos para 2021 más la abertura de API y la parte de gamification queremos implementar otras interacciones y entender un poquito este mercado que todavía es nuevo lo que estamos pasando ahorita entender cuáles son los dolores de las personas y poder implementar eso dentro de Befective y ayudar un poquito más la parte más humana de las personas psicológicas y entender lo que está pasando dentro de casa también ¿no? Juliana me platicabas hace un momento cuando empezamos la conversación que tienen presencia en Brasil y en México ¿qué tan diferentes te arrojan las estadísticas entre un país y otro? digo al final de cuentas a pesar de ser latinoamericanos la cultura de trabajo también te puede llegar a arrojar datos interesantes porque al estar en el mismo sector son incluso comparables ¿hay algún dato curioso que hayan detectado ahorita justamente durante estos meses de pandemia que les hayan arrojado estas estadísticas? yo creo que estamos hablando de dos países que están bien parecidos cuando empezó Befective en 2015 especialmente empezamos con la idea de hacer esta plataforma porque estábamos hablando de países en América Latina hasta México, América del Norte aquí de países que tenían una productividad muy muy baja ¿no? entregamos más o menos entre 35 y 45% de productividad al día sabemos que las personas empiezan a trabajar y después ya sale para un café y empiezan a hacer otras cosas y la verdad es que seguimos muy parecidos en la parte de estadísticas yo creo que la forma de trabajo siempre cambia ¿no? tenemos, cambia un poquito más en las organizaciones más chiquitas no las más grandes, las internacionales siempre siguen cumpliendo las mismas dinámicas de trabajo pero yo creo que si estamos hablando de dos países que están siguiendo ahí el mismo camino de productividad y de cambio laboral con este tema de home office es una novedad para México y es una novedad para Brasil bueno fue una novedad creo que para todos y para todos ¿no? al final de cuentas en el 2021 como tú dices muchas empresas pues ya lo retomaron y esto ya quedó para de aquí en adelante y seguramente este tipo de herramientas van a arrojar muchísima más información Juliana para concluir ¿en dónde pueden localizarlos? ¿cuáles son sus datos de contacto? y pues bueno te invitamos más adelante porque creo que esos datos cuando ya estén un poquito más sólidos de cómo nos fue en 2020 y a lo mejor una comparativa entre países ojalá nos puedas platicar también para nuestra comunidad pues acerca de estas diferencias en temas de trabajo y bueno pues cómo lo están viviendo hoy en día a quienes estamos trabajando desde casa sí claro que sí cuenta con eso aquí estoy disponible mira Befective tenemos en todo nuestro sitio que www.befective.com y nuestras redes sociales estamos en Instagram, en Twitter y LinkedIn como Befective ok ahí pueden nos encontrar y nos contactar hacer una demo y conocer un poquito más de la herramienta pasar por un free trial y ahí yo creo que eso es importante para conocer las funcionalidades entender dónde Befective puede ayudar en este nuevo momento ¿no? que estamos viviendo pues te agradezco mucho estos minutos Juliana Covo directora de crecimiento de Befective para América Latina muchas gracias por estos minutos muchas gracias yo te agradezco bonita tarde y bueno para todos los que nos estuvieron el día de hoy escuchando estuvieron viendo pueden suscribirse al canal y también cualquier comentario duda o sugerencia pues la pueden hacer llegar a través de nuestras diferentes redes mi por mi parte es todo mi nombre es Ángel Aguilar Camacho nos vemos muy pronto que nos vemos en el próximo video